Bienvenido a jugar toy de juguetes Vamos a jugar a las chapas, aunque en este caso no tenemos chapas y vamos a aprovechar los tapones Este es el equipo, el amarillo, de los tapones amarillos se llama... El cuidú El cuidú y el de los tapones azules se llama... Los futbolísimos Vamos a hacer la elección de pelota a campo, tu que eliges, cara o cruz Yo cruz Eso es cara, esto es cruz, venga, si el elige cara, tu cruz Cruz A ver, a ver, a ver, donde esta la moneda No os robéis la moneda, eso es cruz O pelota Pelota Ea, pues ya esta, tu que campo le quieres Este, mismo Si Pues entonces colocas, ellos no juegan nunca la chapa Y tu colocas así Entonces tienes que dar Tu sacas el de inicio Vale Y tienes que hacer así La pasas a ese y Tu tienes que pasar con un tapón al otro tapón Esta es la única ocasión en el que, solamente tienes dos toques seguidos Y yo puedo mover el... Venga, tienes que primero pasarle la pelota al otro tapón Y tu ya ahí puedes hacer lo que tu quieras Vale Vale Venga Papá, tengo una cosa que... Uno de estos tapones tiene que pasarle al otro Pero sin la pelota, tapón con tapón Te toca el tapón Papá Venga 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 El otro tapón tiene que ir a por la pelota Venga Que de la ocasión le tocan a los azules Ese ya está, venga Tapón amarillo No Si, si, si ¿Por qué? Ya has tocado un tapón Tapón azul Esto puede ser eterno ¿No te ha quedado ahí? Tapón amarillo Tapón amarillo Que tienes que poner más cerca, eh Venga Por cuestiones climatológicas el partido se ha tenido que desplazar a interior Pero teníamos... Eh, saque de banda a favor del amarillo Que lo ha lanzado el azul Venga, coloquen sus jugadores Podéis mover el equipo Sacar de banda, saque de banda A ver, ha rebotado el nudo Sí Y la ha parado el portero Si colocas aquí el puente este, el arco este Te sirve para que el portero no se mueva del sitio Te lo pasaron Pero no me hacéis caso Te lo pasaron Ese ya lo ha movido Le toca el amarillo Atención, ocasión de gol, el balón queda suelto Atención Gol, 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 gol De los amarillos del equipo Scooby-Doo 1-0 El equipo azul de los futbolísimos Y ahora le toca al otro botón Al otro tapón No sé por qué digo tu botón ¿A mí? Me estoy confundiendo Venga Venga, ahora Quítense el de medio que puedes... No, tu turno Tiene que hacer... Ese es el saque inicial Uy, ha salido fuera El equipo Scooby-Doo ahí tiene una táctica complicada ¿Cómo que...? No, saca el portero que ha salido de línea de fondo ¿Pero qué? ¿No hacéis la técnica del arco? Uy, que la saque de portería más lejano El portero del equipo Scooby-Doo sale de la portería Dejándola completamente vacía Atención, el turno de los tapones azules Uy, lo que sale es rodando Se sale Atención, tapones amarillos Le decimos Scooby-Doo ¿Qué va a hacer? ¿Este se van aquí? ¿Veis una pulmeta? Atención, que va con el portero Parece Higuita Ese ha salido fuera del campo del portero ¿Por qué jugáis siempre con el mismo jugador? Que tenéis seis más Tira acá Tira acá O sea, también puedes mover este Tíralo para atrás, muévete tú Puede mover... No, eso no vale No puedes mover tú Tienes que moverlo con el dedo Colócate tú Si el que se tiene que mover eres tú Que no, que no, que no Eso, otra vez para afuera No te cargues la portería El entrenador está dando indicaciones al equipo Para que se concentre ¡Bravo! 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 ¡Pecido! ¡Venga! Y... ¡Mario! ¡El equipo Scooby-Doo no tiene otro jugador que el portero! ¡Dense cuenta, eh! ¡Tapón azul! ¡Venga! Pasito, pasito Aquí ahora mismo sería fuera de juego, pero venga Eso ya... No vamos a ser tan rigurosos ¡Venga! ¡Pecito! Voy a pasito, pasito ¡Taba! ¡Taba ahí se queda! ¡Aún le va a dar tiempo al portero! ¡Atención que echa la lomba para atrás! ¡Ha pasado la pelota a sus compañeros! ¡Ja, ja, ja! Que están ahí todos quietecitos, eh! ¡Ay no! ¿Dónde vas tú? Que has salido fuera, portero ¡Atención! ¡Bien! Se acerca la pelota ¡Puede controlarla! ¡Atención que sigue el portero! ¡No para! ¡Sí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Le pasa la pelota a su compañero! ¡Toma! 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 El portero del equipo school ¡Toma! ¿Toma! ¡Toma! 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 ¡Se ha salido! ¡Se ha salido! a cinco jugadores, el portero Fuyo lo quiere todo, le ha pegado una patada a un compañero, a un rival, pero dale fuerte, le ha tocado ya, no vale, tramposo, alejar el peligro de la portería, no, puede ser el segundo, no, el portero sale fuera, el equipo de los futbolismos, pero que están haciendo, no lo entiendo, el equipo de los futbolismos está ahí montando un acorazado en la portería, para que no marque gol el equipo Fuyo, saque de banda, las distancias, pero el equipo, el enterador de Fuyo ha plantado a cinco jugadores en la portería contraria, ahí hay uno por taponar algo, defendiendo a ninguno de los cinco jugadores que están en el área, otra vez, resultado del equipo Fuyo, le acaba de pasar la pelota, 2-0 4-0, a favor del equipo孩子, dibi dibi dos, Gracias.